¡Bienvenidos! ¡Vamos! 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 Ya limpié todo esto Miren Ando limpiando hermanas Pues no vino hermanas No vinieron los muchachos Y pues yo lo hago No pasa nada Yo lo puedo hacer Y miren yo soy bien rápida Ahorita me pongo a hacer las cosas Soy bien activa Me vale 3, que le matas de reata hermosa Yo si soy Me vale madres Me vale madres hermanas Yo Miren ocupo Gracias a Dios Tengo manitas Tengo piecitos Y rapidísimamente hermanas Rapidísimamente Gracias a Dios Tengo caldo de pollo hermanas Ahí que voy a almorzar Y que me voy a hacer de cocinar Entonces, sasculera Ahorita lo voy a arreglar porque le falta salita Salita, lo acomodo y sasculera Si Quieres ser tu amiga hermana, ya somos amigas Ya somos amigas Claro que si, Ellen, ya somos amigas Así que Perra, perra y media, yo si hermanas Yo no ocupo que me estén fregando hermanas Yo lo puedo hacer y sasculera Miren, miren, rápido hermana Miren, estos chicos de la chingada Me barrieron hermana y me dejaban toda la basura Vean pues hermana, cuanta basura saco Vean, cuanta tierra Y según barren los chicos de la chingada hermana Según barren los cabrones, pues bones Ay no, según barren los chicos de la chingada Y me dejan toda la desmadre Una más Según estos barren Miren Miren nomás Según los barren los chingada hermanas Y miren Miren pues hermanas Vean cuanta basura Cuanta basura hermana Cuanta basura Miren pues cuanta basura Miren, allá Ya aquí ya ripé mi mecita Ahorita dos, tres hermanas Dos, tres Miren A lo grande Se acomodan las placeritas Sin tanto pelo hermanas Y que nos importa si la vida es corta Se acomodan las sillas Y esas culeras hermanas Sin tanto pelo Ya ven Uno tiene que Rápido Sí, este Rápido Miren Ya ven Podemos No se escucha A ver, no se escucha en TikTok A ver, díganme no se escucha No se escucha A ver, díganme Aquí en TikTok Díganme si se escucha A ver Díganme si se escucha o no se escucha Se escucha o no se escucha Díganme si se escucha o no se escucha Díganme si se escucha Díganme si se escucha o no se escucha ¿Se escucha hermanas o no se escucha? ¿Sí? Ah, ok, ok Ya ven Ok hermanas Todo se ha distribuido Hermanas, miren Es que es un relajito Hermanas Tengo que hacerlo uno Porque híjoles Uno tiene que andar viendo las cosas Miren Acá arriba Ahorita ya llegó este Muchachito aquí Y ahorita me está ayudando Vamos acá Miren Es que todo esto Tiene que barrer Hermanas Soy bien este Horta ya llegó aquí Ya Este desmadre Hay que acomodarlos Es que si no lo hace uno Hermanas No lo hace nadie ¿Sí? Si no lo hace uno No lo hace nadie Bien Este cartón Lo voy a dejar Para Para Nadie Y hermanas Porque le encanta Meterse a este cartón Nadie Le gusta meterse En este cartón Hermanas Entonces Se lo voy Ahí Aquí está la chingada Esta me voy a dar A madre Es que Nadie Y hermanas Busca un cartoncito Para dormir Sí Busca un cartoncito Para dormir Miren Es que si no lo hace uno Nadie lo hace Todo esto Bien Esto es para prender la lumbre Yo no quiero nada de cartón Mire Me voy a encontrar a mi madre Aquí una lacrán Se me quita los pendejos Miren hermanas Pues bueno Todo esto Todo esto Todo esto hermanas Lo que uno tiene que hacer Porque si no No lo hace Nadie lo va a hacer Hermanos Sí No hay como Tú hagas la acción En tu casa Porque hijo De la chingada Pones a alguien Y no lo hace Como tú quieres Realidad O no realidad ¿Sí? Es realidad O no realidad Miren Todo esto es papeles Todo esto Es para lumbre Pero tienes que Haciar bien ¿Sí? No se escucha la escoba Pues no Hacen chinga ahorita Miren Miren De que siempre Dejo que lo hagan Los demás Y yo ahorita He dejado últimamente Que los demás Hagan el aseo Que los demás Pues obviamente Hermanas Así es ¿Hablan? No No Obviamente así es Hermanos Me ayudan Yo los dejo Los confío en ellos Pero miren El desmadre Que me hacen Hermanas Entonces Pues yo confío Que me lo hacen bien Y miren Hacen un desmadre Es casi ¿Quién son? No miren No son Pero Cristian No son tuyas Sacareras No son tuyas Ay no Que asco Ay les agarré Que asco No son No se de quien sean Hermanas Ay no Si La verdad No se de quien sean Hermanas Miren Vamos a acomodar Esta madre De esta manera Esto no lo puedo tirar Porque este Porque ocupo Para prender la lumbre El fuego El comal Miren Lo que estaba Un desmadre Aquí Hermanas Les digo Que tengo que hacerlo Tienen que hacerlo Uno Para poder Que se hagan Las cosas Si no Como Si no Como Como hermanos A ver Miren pues Hermanas Ahí esta Miren No que estaba Un desmadre Aquí Espérenme Hermanas Espérenme Deme chance Ando en chinga Ahorita Ando en chinga Doble cartón Más espacio Si No hermanas Este ya Era chingada Que se queme Por allá Ya está lleno De mezcla A ver Miren hermanos Dobre el cartón Más espacio Ay hermanos Espérenme Hermano Espérenme Métete aquí Por la chinga Ok hermanos Miren Ya está Ahora si Hermanas Miren Este es Este es Carbón Es una Una botella Que dime Que no Este es Carbón Hermanas La matriz Como que la tengo Media chueca Hermanas Como que me duele Mi cacastele Pues su chingada Madre Hermanas De veras Me duele Mi cacastele Hermanas Mi cacastele Como que me duele Lo tengo medio chueco Medio pendejo Dejaste igual No es esa perra Que dejé igual Puleras Ahorita Que decir igual Que la chingada Esta es para Minayden Esta la voy a dejar Para Minayden Porque ella duerme Los cartones Le encanta Duerme Los cartones Se ocuparon Mal Yo creo Que si Yo creo Que si Hermanas Yo creo Que si Me chingaron No le diga Cacaria Yo creo Yo creo Que si hermano Porque hijo De su chingada Madre Me doblaron Muy feo Muy feo Me doblaron La verdad Si Para que les digo Mentiras Yo creo Que si me ocuparon Mal Yo no se Si Petra Petra Cierra las puertas De mi papi Le va a entrar Polvo a su recama Marísima Carísima Su recama Mi papi Esta abierta Ah pues Don Rogaciano Don Rogaciano Anda ¿Sabe donde anda De pata de perro Hermanas? Ay que Una parte Yo voy a descansar Hoy todo el día Voy a descansar De mi santo padre Que Dios me perdone Señor Pero hoy descansé Amanecí muy caraqueñamente Hermanas Con el culo Muy paradísimo Ahí yo Ay Nadie me molestó Más que a las Seis de la mañana Don Rogaciano Tras 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 Hijo Ah no A las cinco De la mañana Le digo ¿Qué? Porque ese hombre Lo citan A las seis Y a las cinco Y ya está ya Esperando Le digo ¿Qué pasó papi? Ya me voy Le digo Ándale pues Le digo Te vaya bien padre Que te vaya bien Este ¿Cómo? Le digo ¿Qué? Este No llevo dinero Le digo Ah Te doy Te doy Sigue las puertas De mi papi Y se le meten mucho polvo Le digo Ah ahorita te doy papá Ahorita te doy Hermano Le fui Le fui Tu mamá Cuando regresa Pense para la chingada Hermano Cuando quiera regresar Cuando quiera regresar Hermanas Mi mamá No está vendida con nadie Mi mamá Puede hacer lo que ella quiera Ella es libre y soberana Ella hace lo que ella quiera ¿Qué le importa? Así es la vida Hermanas Si tú eres pendeja Y te hacen hacer lo que tú quieres Es tu pedo Miren mi hija Mi hija Yo estoy limpiando acá Allá está mi hija Estoy limpiando allá Allá está mi hija Hoy no se come carne Ay no voy a comer carne Voy a comer pollo Y el Y el pastor Se chingó un poyote ese día Cuando fue vigilia No me estén de mamonas Hermanas Dejen de Traguen carne Traguen lo que quieran Pero hagan penitencia Culeras De decir groserías Eres Ay no Dios me libre Eres de obra divas No manita Dios me libre No 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 Cada quien su vida Hermanas Cada quien su cuerpo Y cada quien su personalidad Respetando Respetando No estén de perras Porque luego me van a decir Es que hablo de Sutana Mengana No tengo nada que decir de nadie Yo respeto Y cada quien No me confundan nada más Queridas Se los agradezco Si van a confundir Confúndenme con Ni en el con de culeras No mames No mejor así Libra y soberana Yo no soy pendeja Me quieren que sacar algo de la boca Decir a esta perra Quiero que hable Que diga Que hable mal de alguien No Su fundillo Nada Yo no hermana Discúlpame No yo no Yo no 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 Se equivocaron de fruta Lo siento Lo siento Si Se equivocaron de fruta Hermanas Yo no soy esa Como dice la canción Yo no soy esa A la que tu profundas A la que desfundas Y la de repente fundas Y vamos a la chingada Hermanas No yo no soy Me disculpan Queridas guansontulas Hija de Tarzamboy Yo no soy Yo no soy Te confundiste Querida hermana guansontuda Hija de Tarzamboy Lo siento Yo no soy Ay hermanas A ver si no se me sale La matriz O una O una figura Ay Ay Esa tabla Ay me dio un putazo Ay hermanas A ver si no se me sale Un pedo Un pedote aquí Ay Ay hermanas A ver si no se me sale Un pedote aquí Ay no Se me salta Un suspiro Del alma Hermanas Pero ando en chinga Trabajando Hermanas Ando en chinga Trabajando Si Yo hermanas Las quiero mucho Mucho que las quiero Huleras Deja de estar comiendo eso Ay hijo Vea pues Eso no se come Eso no se come Ay Junior de veras Vete a juntar a vos Vete a tu mamá Te hijo a la chingada hermanas Nomás ahí haciendo males Fue su chingada madre Que no ve que su madre Está en chinga trabajando A la vale madres hermanas Le vale madres Su madre está aquí limpiándole Haciéndole para que tenga Una buena virtud Si Esa basura bájala para abajo papi Lo vale comer Bájale la basura Sí, junto a la basura primero Que se espere hijo a la chingada Si no ha comido su madre Que se espere también él Su madre trabajando Y él viendo que su madre Está en chinga Pero le vale madres Ay hermanas Siento que se me va a salir la matriz Es que la tengo algo chueca Hermanas No sé Amaneció con la matriz chueca Hoy Muy chueca la matriz No sé por qué No sé por qué Vamos a la chingada Qué chingada Madre mía Ay pendeja Ay hermanas De veras Qué sudoración tengo aquí Hermanas Mis búbilas Tengo muy de chuecas Así como tromputas Ay hermanas Qué feo Qué difícil Es ser una mujer decente Hermanas Qué difícil Es ser una mujer decente Ay fíjate Fíjate la chingada Ay me choca Ay no Espérame hermano Espérame Ahorita las atiendo Ando en chinga Ando en chinga Acá Arreglando No sé por qué Pero Cuando amanezco Yo que quería arreglar Arreglo todo Ay hermanas Parece que andas En cámara rápida Ay hermanas Ay yo soy así Hermanas Perdón Yo no voy a andar Pendejeando Yo cuando me pongo A hacer algo Me pongo a hacer algo Yo ando pendejeando Hermanas Yo no Ahí está Mariquilla Carbocito así Este papel Para la lumbre Para la lumbre Este es para la lumbre Me va a pegar una lacrama Se me quita lo pendejo Tu lumbre Chao Maritza Y que des bien guasondruda Ay me Ya me cansé Ay hermanas Se le va a salir un pedo Ay hermanos Perdón hermanas Que les ponga esa cara Perdón hermanas Perdón hermanas Que les puse esa cara Tan caraqueña Y virginal Perdón hermanas Les estuve cerrando el ojo Les estuve cerrando el ojo Un rato Ay hermanos Les estuve Les cerré el ojo Hermanas Les cerré el ojo Un rato Miren Ya vieron Miren A como estaba Miren Ya hay espacio Jode su chingada madre Yo soy una perra Hermana Hasta esto Miren Esta es su recámara De la nightling No se la quito Esa no hermanos Porque Me va a ir con unos dos De hojado Ocho la nightling Allí anda Allí anda la jija De la chingada Miren Ya mi mamá dice Ya decir Mi mamá Anda aquí Anda allá Y la chingada Miren Ahí está Ya está viendo Que su madre Anda haciendo el aseo Y se queda así Pon unas plantas encima No te voy a hacer Un alacrán No hermanas Quiero que me salga Un alacrán Un de esos Así cabezones Yo si quiero Que me salga Un de esos Pollo Dile que no Que si no me voy a apoyar Vas a hallarlas Que te deje dos Que no te voy a cobrar Pero no tengo dinero Ando bien jodida Ando muerta de hambre Hermana soy Ay Cusca Ay Quedó igual Tu fundillo Que quedó igual Ay no De veras Si son perras Ustedes La verdad es que me ayuda A decir No hermana Te quedó bonito Ya me chingaron Mi comal Hermanas Mira estos hijos De su chingada madre Ya me chingaron Carisimo ese comal Carisimo hermanos Miren Ya me chingaron Este comal Me he pagado Miren Lo compre Me va yo Miren pues Ya me chingaron De comal Estos hijos De su chingada madre Ay Ya vamos a la chingada Capaz que lo quiero así Quiérrate bien Perro Quiérrate bien Ay no De veras Ya me chingaron Mi comal Estos hijos De la chingada Hermanas De veras Ay no No tienen respeto Por una señorita decente Hijo de su chingada madre Todo me chingan Mi asador carisimo Hermanas Carisimo Carisimo mi asador Es asador hermanas Aquí yo hago de todo Aquí me pongo Hermanas Muy caraqueñamente Hacen mis así Y con mis así Pinsísimas así Todo el pedo Para así Una noche de plasión Y lujuria Ay la verdad Ay hermanas Lleva a tu cocina Lleva a tu cocina No hay que se quede Porque lo ocupo Nada más de repente Porque lo ocupo siempre Ay muevo mucho el pedorro Hermanas Yo voy caraqueñamente Así que no importa Esto es pintura A ver Esa tiene pintura Tiene harta pintura Nada ¿Las quieres aplastaditas O nomás así? No aplastadas Así como tu trompa Quiero más así Es que compré pechugas Y se las quiero aplastadas Aplastadas Tengo las nalgas Toma agüita ahorita Si pues Chaparro tráeme agüita Un paso de agua Ay Ah no Mi jugo ya está Ya está mi jugo Caraqueñamente Me lo voy a chingar Mi jugo así Para que Tengo que bajar De peso muchísimo Ay Tú Oh Hermanas No No Le llaman No tan de perras Todas Hermanas Ay 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 Hermanas Este es buenísimo Para matar a lacranes Le voy a echar aquí A la puerta De mi papá Porque no quiero Que se le había Lleve la cámara A su cuartísimo No quiero, hermanos A ver, a ver Ay, papá Perdón, papi Pero te voy a echar esta madre Porque yo no quiero Que se te meta un alacrancísimo En tu cuartísimo, papi Antes que entre un alacran No se la voy a meter en el culo, hermanos Discrípenme Ese es veneno para las alacrars Carísimo, mi coso Carísimo Carísimo Ay, hermanos No tengo que lavar las manos Espérame, hermanos Es que me voy a tomar un juguetito Me voy a tomar un break De 10 15 minutos Porque no tengo las manos, hermanos No puedo tomar un juguetito Con las manos así Y su madre ha fallecido Mi madre Ay, hija de la chingada Que mi mamá ya me la están matando Culeras, no mames Mi mamá anda en Estados Unidos Anda empoderadamente Ella, ella a lo grande En el shopping En las mejores tiendas de Estados Unidos Ella anda a la fashion A lo grande Pura chingada Que ella falleció de hambre Mi madre come bien Con ese cuerpazo Caracuño que tiene Mira, uno sesenta a mi madre No, menos Y mi mamá Vamos a la mano de las manos Hijo de la chingada Me están diciendo que estoy Que el otro Ay, no, te de perras Ya están matando a mi madre Culeras ¡Jamaica! ¡Jamaica! Ay, no, culeras No digan eso Jamás Y menos de mi mamá Ay, no Me estoy cansando horriblemente Me estoy cansando Horriblemente, hermanos Horriblemente Sí Chécale el aceite ¿Ya acabaste de eso? Le chécate el aceite A la camionetísima Porque no quiero que vaya a dejar allá Por un rumbo Rumbo a Chihuahua Me lleve la chingada Anda de tiempo No, hermanas Es que así Hay que chacarle todo Porque voy a Nueva York Hermanas Me voy a Nueva York En la camioneta Y no quiero que me vaya a dejar ahí Mi camino Me lleve la chingada No Me voy a Nueva York, hermanos ¿Sí? No quiero que me lleve así A lo grande Me voy de shopping A las mejores tiendas Nueva York, hermanos ¿Sí? Me voy de shopping Porque quiero así A lo grande Estas perras ¿Qué estoy haciendo con eso? Si me voy a mudar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! No, tan de perras Luego, luego ¡Ja, ja, ja! Que voy a Ya me cuido la chingada Mi papá ¡Ay, hermanas! ¡Qué perras! ¡Ay, no! ¿Cuántas gustosas? ¿A cuántas? No les daría gusto Que mi papá A mi papi Me corriera Pero no se les va a dar ese gusto A culeras No Una vez Y me corrió ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estás cansada Por el embarazo ¿Cuál embarazo, perra? Es cagada Es cagada Por el embarazo Hijas de la chingada ¡Ay, no! De veras Se me refiero Pero Igual Igual ¡Ay, hermanos! Ahorita ¡Ay! Tengo esta inflamada La pepita, hermanas ¡Ay! Inflamadísima La papaya, hermano La tengo inflamadísima La tengo así como tu trompa Trompuda, trompuda Es un agotamiento horrible Un agotamiento de lo peor ¿Qué tomas? Juguito ¿Qué vas a almorzar? Caldo de pollo Caldo de pollo ¡Ja, ja! Son pedos Hermanas Si, holta Que el hombre cheque La camioneta, hermanos Y porque Me voy a ir a España, hermanos Me voy a Nueva York De shopping De España Me voy a mi camioneta, perras Ay, yo sí llego De mi camioneta Disculpame La checo A todo La checo Desde lo más profundo Lo más profundo Lo más profundo Lo más profundo Hasta lo más profundo De su chingada madre Hasta lo más profundo 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 La checo A mi camioneta No me vaya a dejar la jija de la chingada ¿De qué es tu jugo? ¿Cuándo nace el bebé? Es cagada, perra, es cagada Ay, no, de veras, dan de perras acá Que estoy embarazada, hermanas Acaso se me verá mi paño Acaso mi virginal cara Acaso... No mames Cristian, ya pegaste, Cristian Ya pego, Cristian, hermanas Ah, ¿por qué te corrió? Férense, hermanas Pero todas a compartir, pues a distribuir Todas compartiendo lo grande porque les va el chismísimo Que les voy a contar yo Ay Ah, nunca me lees Ay, están de perras que nunca las leo Te estoy leyendo, querida guansuntuda ¿Quién lava el piso? No, pues aquí mi así Caraqueña y acuerpada Petra, hermanas Pues nomás está ella, estamos ahorita Ay, aquí justo hasta ocho personas Además, mis sobrinos y ya estos así Ahorita más cuatro Esas culeras, los demás En paz descansen También dormidos Ya compartiendo, compartiendo Mis amores, ahí les va Yo estaba hermana Llegué yo bien perra De la calle Yo en rogaciones estaba perísimo Y estaba ya con un cable Con un cinturón Me dice, ven para acá Le digo, ¿para qué? Yo digo, voy a chingar Yo por qué voy a ir Ven para acá Le dije, no voy Que vengas Le digo, no voy Ven que te voy a chingar Le dije, menos voy Menos voy Y rogación, no lo siento Bye, chao Maritza No Allá voy No, no, no Pura chingada ¿Y qué sabe qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué tú nunca me pelas? ¿Que prefieres más a tu madre? ¿Y qué? ¿Y qué el otro le digo? Ay, apa Pues es mi mamá Es mi mamá Obviamente es mi mamá ¿Sí? ¿Y qué sabe qué? Pues lágrate con tu madre Hijo de chica Lárgate, lárgate, lárgate Hermana Yo en ese momento que voy Que agarro Y que agarro mis maletas Y zas, culera Empiezo a preparar todo Después me voy Me voy Chao Maritza Quédate solo Bye Allá que te Traben los Vecinos Que te metan Que te quite Por culé Te agarra Empezar a hablar todo Hermana Yo bien perra Uy, no voy a darle todo así A lo grande Y a poco rato A poco rato Ya está Se sentó Vio la televisión Prendió la televisión Bien sentado él Y que me empieza a decir Como ahora tengo harta hambre Le digo Pues allá hay comida Come Le digo Comida hay papá Comida Nunca te va a faltar Grasa a Dios Si Allá hay comida Tu chingada madre Dice No me atiendes Dije Dije entre mí Hermanas Porque está Allá está Voy hermanas Calienta la comida Te sirvo Le caliento tortillas ¿Quieres tortillas? Si ¿Quieres una coca? Si Voy por su coca Le como por su coca Hermana Le debes comer Y ya está comiendo Tú no vas a comer Le digo No tengo hambre Tu chingada madre Tragases por allá Y ni me traes Si quieres Empiezo Ya Me voy a adentro A través Arriba mis maletas Saco el coche azul Y empiezo a trepar todo ¿Dónde vas? Después ya me corriste Ya me voy Pues yo nada más te dije Para que no se Pero todo lo tomas a pecho Todo lo tomas a pecho Hijo de tu chingada madre Todo lo tomas a pecho Tú me corriste papá Pues todo lo tomas a pecho Hijo de tu chingada madre Te vas a decir Que te alargaras con tu madre No que ya te alargaras ahorita A lo mejor mañana o pasado Te puedo decir Ahorita Le digo ¿Para qué me estás corriendo? Está bien loco mi papá Ay no deberás ser malas Yo metiendo las cosas Hermanas Y ya voy otra vez Por otra maleta Allá va él Allá viene Cuando yo voy para allá Con la maleta Allá viene con la maleta Él Yo no hice caso Allá viene con la maleta La vuelve a meter Al cuarto Entro yo Y agarro la maleta Pues va por la otra maleta La cosa que así estaba Yo sacaba Él metía Él sacaba Yo metía Él sacaba Yo metía Le digo Ay que la chingada Pá Le digo Bueno Ya te vas mañana pasado O el domingo Cuando quieras Ahorita no Le digo pues hermanas Si Le digo Ay hermanas Así estuvo hermanas Y no me fui Aquí sigo Soportando a ese hombre Horriblemente Hermanas Como supro Ay no Y se fue hermanas Ahorita se fue allá Este A Sale por eso Está la feria Ya hermanas Allá está la feria A lo grande Si Quien más lo cuida Pues nomás Yo lo cuido Hermanas Lo cuido yo Lo cuido yo Pues quien más Hermanas Quien más lo cuida Si quien más lo cuida Pues yo lo cuido Hermanas Yo lo cuido Nomás Quien más lo va a cuidar Hermanas Nadie Yo soy la perra Yo soy la sí Yo soy la esta Yo soy acá Yo nomás lo cuido Hermanas Si tiene Está bien Chécate todo Chécate todo Hasta los frenos de mano Todo No quiero que me vaya A atravesar un burro Y me lo vaya a la chingada No no Discúlpame No Yo no quiero morir Joven y bella Y virginal Ocupo que me quieres Hacer defecto No la prendas Déjala entonces Que venga él Si Hermanas Sufro harto Hermanas No sé Ayer que me pasó Hermanas Pero Me escocían mucho Mis boobies Hermanas Eso que significa Hermanas Me escocían mucho Mis tetas Muchísimo Yo era un escosor Horrible Hermanas Me escocían mucho Hermanas Llegué a mi casa Y quedando Que me rascaba Tenía el pezón Bien erecto Ay duro Duro Mi pezón Y así Oh my god My god Ocupaba una bocota Por ahí Para que así Hermanas Pero nomás nada Yo le hablé A este hombre Pero ya estaba Ocupadísimo Me escocían Demasiadísimo Es que la tengo Muy grandes Hermanas No voy a quitar Eh no Gracias Gas Gas Está bien caro La chingada Hermanas Váyase a misa Yo que hijo De la chingada Voy a hacer a misa Hermanas No yo no voy a hacer a misa Si me pasa La pasa Me tiro a la misa Y le vale más De todo lo que yo le digo Le digo papá Tío no tienes que decir Vas a la misa Hermanas A ver el domingo Se fue a misa Llegó bien Pedisísimo Hasta la chingada Tan pedísimo Que Llegó Que se durmió Y a las 5 de la tarde Despertó Y pensaban que a las 5 de la mañana Me fue a buscar Cuida a su hija Que es muy virginal Tiene la pepita muy estrecha Cuida a su hija Hermanas Como sabe que yo tengo La pepita muy estrecha Me cuida mucho Es que hermanos La verdad No sean envidiosos Yo tengo mi papaya Bien estrechísima ¿Verdad? Muy estrecha Hermanas ¿Verdad? La tengo muy estrecha Mi papayita Hermanas El otra vez Estaba que No veo No así No puedo No puedo Le digo Ay déjale cerradito No intentes abrirlo Porque te va a ser tan fino Me vas hasta así A lastimar mis Mis labios Ay déjale cerraditos Ay déjale cerraditos Ay déjale cerraditos de verdad y yo le decía yo le decía apaga la luz apagala, apagala apagala, apagala apagala, apagala, apagala apagala, apagala, apagala apagala, si que la cheque viene aquel de eso es negro, tiene que ver eso ay hermanos son tipos del embarazo ya te casaste con un hombre no, aún no hermanas, no que me case con una mujer hermanas, como que se me va a echar tortillas ahí luego, ya me imagino las demás también jamaica, jamaica no hermanas, yo soy puta, no pendeja no hermanas, me gusta el birote no me gusta la sin la papaya, no discúlpeme, me gusta el pepino a mi la papaya no que asca, mucha asca hermanas, yo sé que hay unas que les gusta así las dos, a mi no a mi me encanta puro pepino hermanas, que asca con la papaya hermanas, me da asquis el papaya ay no asquis, no hermanas, ya me imagino yo de así jamaica hermanas, jamaica no hermanas, no, 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 no antes mortis que tortis no jamás hermanas ay, hace tiempo hermanas les cuento que hace tiempo si intenté hermanas una mujer una mujer quería quería este que yo así este introduciera mi mi cuestión en su así cuestión yo le dije lo siento hermana yo no hago esas cosas esas son cosas del demonio jamás cuando he visto una mujer contra mujer como la canción de esta de becano mujer contra mujer jamaica no, discúlpame yo no yo no, eso no antes mortis que tortis hermanas yo no ay no yo esas cosas del demonio nunca las haría hermanas nunca las haría hermanas yo intenté hermanas echarme una memela de mansa minsa pero hermanas me dio asco ay no no, no, no jamaica no, no, no no hermanas eso jamaica no, no hermanas eso es algo endemoniado algo purificado hermanas no, no ay no yo la verdad hermanas ay hermanas perdón que no es para el culo ay pendeja ay hermanas ay hermanas no hermanas de veras hermanas no hermanas eso nunca no hermanas nunca jamás cayó hermanas nunca jamaica ay no ay hermanas perdón hermanas que tengo un desmadre que tengo un desmadre tengo que arreglarlo porque si no lo hago yo nadie lo va a hacer tu esposo no te va a ayudar has cansado hijo de la chingada mira yo me voy a mover todo esto este hijo de la chingada está sentado yo como pendeja aquí fíjense cómo se atreve este hijo ay no tiene valor hermanas que está viendo como lo hago una colada yo ay no casi me sale un pedote aquí de lo más así yo ya me voy a todo esto porque está un desmadre todo eso muevelo para acá ay hermanas claro que yo yo me imagino yo desbulbada ahí toda pulqueada ay no está sentado el hijo de la chingada ya hermanas y yo como pendeja aquí ay me lastimé mire este hermanas todo todo eso todo así para allá para allá hay que sacudirle ahí todo no quiero ver nada es horrible ay ay no hasta mi vulva se me asiminchó ya está en chinga hermanas tiene que ayudarle tapa la vida esa pintura porque se va a secar pégale con huevos es que le pega con una así dulzura ay no que le pegue con tira todo es más estás bien pendeja que tiene todo no todo me costó estás bien pendeja que tiene todo no discúlame no ay no ay estás bien pendejo hija 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 ay perdón hermanas perdón ando un poquito caraqueñamente hermanas ay no perdón hermanas perdón perdón ando este en chinga trabajando ay hermanas no hermanas perdón hermanas quita esto todo eso muevelo para allá ahorita lo arreglamos bien todo vamos a darle un lado y ahorita lo vamos a hablar todo porque estos hijos de la chingada me hacen un desmadre, bajas, pinturas, todo vamos a la chingada hermanas ay porque tengo que hacer el gaseo porque si no hago el gaseo yo no lo voy a hacer que vas a hacer de comer caldo de pollo ya está el caldo de pollo Pascualá le voy a echar sal mientras mueve este todo esto no le voy a echar sal porque yo soy la perra yo soy la cocinera, yo soy la reina así todo, todo me estaba cayendo me estaba rompiendo la madre ya le echaste sal porque estaba bien simple la sal ahí está de grano ay hermanas espérenme ay no aquí está porque no tengo sal ¿me acuerdas? ahorita que vaya yo a Nueva York es que voy de shopping a Nueva York hermanas comprarla a esa madre la sal porque ya no tengo sal ay miren miren hermanas miren miren hermanas miren que bonita la puerta de mi baño miren miren que bonita la puerta de mi baño ya quedó hermanas esas culeras miren miren la puerta de mi baño ya quedó una miren miren y es de japonesa hermanos miren ya vieron como quedó mi baño si ya vieron miren ya vieron como quedó ¿qué tal? ¿cómo les quedó? ¿cómo les quedó al ojo? queridas miren 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 así pinté ese color mi baño vean adentro les voy a abrir para que vean esta mujer ya la voy no quiero meterme no quiero ensuciarle miren es que ya la voy ya la voy a esta mujer el baño hermanas miren 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 jajajaja tienes esa puerta con los pelotos que te echas miren miren hermanas este es mi baño miren miren hermanas ya quedó hermanas miren miren hicieron bañísimo de esta manera miren ay jajate y de miren 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 para acá de mi ramas miren miren mi baño hermanas eh miren miren mi baño hermanas aquí yo me yo me aplaco hermanas a tirar todos los desperdicios que se entran a mi cuerpo aquí tiro todo el veneno que entra a mi cuerpo todo el veneno aquí lo arrojo ahora si hermanos miren este hijo de su chingada madre ya me quitó la chancla miren este hijo de la chingada se llevó mi chancla donde está se la llevó este culero ay no de veras ay este este junior hermanos tiene una manía de veras está muy feo este hijo de la chingada miren ya me se llevó mi chancla este hijo de la chingada ahorita el junior vas a ver ahí te digo pues hermanos vete si ciérrate les digo vamos a echarle sal al caldazo hermanas porque si está simple porque dice dice que ya lo hirvió pero que miren hay quesito hay caldazo hermanas ¿saben qué? lo voy a le voy a ahorita voy a mandar sal de grano hermanas sal de grano porque voy a creer que no hay hermanas porque ya está caliente vas a mucho amor no te voy a poner el colchón porque ya te ciflame esa madre ¿cuándo es? vete a moza y le vende rápido antes que venga este cabrón para que te ponga esa madre te apuras porque si este me tengo que salir voy a salir es que hermanas es que este cabrón hombre va a bajar de la bañina hermanas y pues dice que le vea la columna dice que va a ir te lo sobren le digo que no hermanas capaz que lo chindo le deja palítico eso de la columna es bien delicado hermanas cuidado con esos con hermanas y después ¿ya vieron? y su madre viene para acá nunca debe faltar la sal no no nunca no me falta la sal tengo sal pero no tengo sal de grano y yo utilizo más la sal de polvo ya se me acabó pero la sal de grano si tengo sal de grano si tengo no soy de perras queridas las soltudas si ya me voy a echar mejor voy a chingarle allá uy mi horronco acuérdate que se bañe hoy porque da muy meco ¿me bañan una vez? no ahorita no es muy temprano ya se van a almorzar ya se van a almorzar los amañiles hermanos ya se van a almorzar ya barriste amor ya ya esa tierra hay que juntarla mira esa tierra pero aún no los ponga cielo ¿por qué? hasta que se ponga todo ponemos ideas porque si no se van a correr no hay ratones amor no hay ratones cielo mira estás bien delgadísima estás bien delgada Dios mío santo te mueres de hambre es que y la primera esa tierrita hay que juntarla para más o menos porque se puede ocupar para otra cosa aquí la genesta con una palita hay que juntarla ay hermanos tu casa solo me gusta el patio porque amo las matas ay hermanos a mí me gusta todo porque amo toda mi casa es a mi gusto la hice a mi gusto pobremente pero a mi gusto hermanos todo los pajaritos soplan los tlacuachis vienen los mayas caen ¿qué más ocupo? no ocupo nada más hermanos cuando todos caen ¿qué más ocupas? no ocupas nada ¿qué más ocupas? la verdad ¿qué más? no ocupas más que eso hermanos este pueblo está triste ¿sí? ¿estás triste amor? está triste no, se ve tristísimo sufre harto ¿estás triste cielo? no me deja ni cagar por el sufrimiento que tiene tiene harto sufrimiento este hijo de la chingada no me deja ni cagar ahí está hermanos ahí está ni dormir no hermanas yo estoy durmiendo y ahí me habla y me está lami, lami, la mano le digo aplácate júnior federico montes de oca ay hermanas sí hay que quitar todo eso porque es un desmadre es que es un desmadre hermanas sí hermanas ay no el amor del chacal no hermanas yo nunca yo nunca me enamoro yo los ocupo un momento chacero chacero maritza yo no soy pendeja gracias amor por tu gocito yo no soy pendeja mi madre me hizo prostituta no pendeja pero cuidado con la nideline porque esa nideline le quita todo esa nideline échale lechita porque él quiere con lechita él es bien este mira junior junior te habla corre ay hermanas vean pues hermanas le hablo es bien obediente a mi hijo miren obcientísimo que es vean después de tres horas reacción no después de tres horas reacción no enseñaros a lucas lucas está está comiendo hermanas lucas está comiendo ahorita lo tengo lo tengo comiendo hermanas me dijo la doctora hermanas que lucas está pasado de peso que tiene que bajar de peso y le dije lucas lo siento vas a comer puras verduras pero no las quiere junior ve para acá y le viene obediente ay no es que deja de estar oliendo la choza la niña ve para acá lucas ven miren y de ahí viene ay hermanas es que mi amor precioso mi niño hermoso baby como estás amor como amaneciste hermanas llora mucho porque lo encierro lo encierro lo encierro y entonces yo lo encierro a él ahí viene la otra tóxica envidiosa ay no ay mi niño hermoso ay mi carrancancan mi cunchiquiche deja de estar atarracando la choza niña ay no hija te voy a bañar hoy porque no me está gustando como tienes tus ojitos ok hoy te voy a bañar te voy a echar tus gotitas allí te las eché y te las quitaste te fuiste a revolcar a la tierra que es la última vez no te quiero yo otra vez amarrar oíste es bien obediente mi hija no lo encierres tengo que encerrarlo de noche si quieras almorzar tengo caldo de pollo ya está si ya está este naideline 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 esta es bien obediente esta es una hermosura francesca 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 es que nunca le he visto francesca pero vean nena ven nena nena te está hablando tu madre quien que es que está hablando nena ven para acá nena te está hablando tu madre soy tu pendeja yo qué coño anda muy perra ella nena nena jamás ya no quiero que me hables te estoy hablando y ya viene otra vez de pendeja ya no quiero que me hables ay no puras vergüenzas contigo yo presumiendo que es a cielo grande y ella no me pela hermana ay no me pela ay no es que son chingaderas hermanas naideline 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 ven saluda a todos mis seguidores por favor dile sola naideline esta bien delgadísima ella esta dieta una cinturisima es que es un cara de la chingada traga más o que yo mira nada más hija pero si hueles harto a shampoo acuérdate que hay que bañarla huele harto a shampoo ella un olor muy exquisito si un olor muy exquisito ella huele muy rico tuvo bebés hermana cuando yo la agarré ella ella era muy fruta hermanas la tenían así porque no quiero que le pase lo que le pasó a mi hija no yo no quiero que le pase yo lo tengo que cuidar lo tengo que encerrar lo encierro lo encierro hermanas no le des este sobrecito al niño ahorita porque ha hecho unos pedotes bien gediondos ayer en la camioneta se me ha hecho unos pedotes bien gediondos con agüita ay hermanos es que se ha hecho unos pedotes bien gediondos junio hasta que lucas ay hermanos es que lucas es el que anda conmigo siempre lo ando llevando siempre porque dice el doctor que es bueno que lo saque porque se va a deprimir es que él sufre de nervios sufre de nervios el lucas sufre de nervios y pues hermanas pues yo lo tengo que sacar hermanas y es que hermanas anoche yo le llamaba a lucas allí unos pedotes bien gediondos iba con gente y me dicen que era yo que me ha echado las pedotes yo pero era lucas no hermanas el sobrecito que le doy ese sobrecito es el que le hace hacer unos pedotes horriblemente este lucas de vera no respeta ni a su madre unos pedotes tan horriblemente le digo ay lucas no te pasas de fundir le digo espera le digo a la gente que estaba ahí le digo me dan chance un poquito voy a hacer pipillo hasta me gomité no hermanas no 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 hermanas hoy voy a la feria igual si me ven por ahí me saludan y si no me ven cierran los ojos ok al rato vamos a ir a la feria igual hermanas si me ven allá me saludan por favor ya no limpias ya voy a limpiar es que ya tengo al hombre aquí limpiando hermanas la que manda mande la que puede puede la que es pendeja que es pendeja y yo no soy pendeja ya tengo a mi marido aquí como me dijiste repita otra vez por favor es que no me respeta hermanas es lo que no me gusta de este hombre no me respeta hermanas me dijo boquetura que no se pase de ranza hermanas no me respeta yo no quiero que me hables me lastimo hermanas en lo más profundo de mi ser no ya no eso por la ira esos los estos ay con cuidado vas a chingar la roseta ay no hermanas pero no me respeta este hombre hermanas si me dice que sea posuda guanguda ay no esas mamadas no hermanas ya te conoce ay tú estás de perra ay no ese embudo si te cabe ven ven con cuidado la loseta carisima me la traje de francia hola de francia me traje de francia esa loseta ay la vas a chingar carisima carisima y tengo que estar yo presentes para que se hagan las cosas bien porque si no no se hacen bien si 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 ay estas botellas hay que sacar esto que es basura no chécate ven a estar en la recamara de niños y chécate es basura es que ellos tienen su recamara de ganas aquí no le pongas nada aquí aquí nada todo eso hay que acomodarlo bien de manera muy cada pequeño pero aquí no quizá la pintura que llegue hasta acá nada más las pinturas esas o las cometas pero nada más o las rejas pero que no tapas acá arriba no que tapas acá arriba estos hijos de la chingada aquí adentro también le da ay no porque es que no Lucas luego hermanas Lucas se va se va a escondifriar ahí porque no le entra el aire natural le tapan todo y Lucas es muy así hermanas luego se anda ahogando y luego que tienes Lucas ocupas oxígeno y le dice si mami natural le digo ok te dije hijo de la chica ay no de verdad vean pues es que Lucas de repente me habla de repente me habla es que es mi hijo hermanas y mi hijo tiene que tenerlo mejor además al final lo hiciste ay hermanos ay que cansado esta escoba hermanas carísima carísima miren carísima y barre muy bonito lo que sea hermanos barre muy bonito ese es un lidor este el gordo es un lidor esa es la alberca no la vas a dejar ahí esa es la alberca ay claro no se te ocurra dejar la alberca ahí jamás ay no esa es la riquísima me la puse en un tiempo allí hermanas yo tendidísima en tanga me bañaba ya desnuda y mi papá una vez hermanas yo búsquelo y búsquelo y búsquelo búsquelo es que hace calor ya ven que en mayo y mi papá yo busco y busco era un sapo hijo la chingada andando ahí en la alberca bien chingoto no me acuerdo cuando la sobe le vi el culo y le digo párate me el pedo venga la chingada de allá el aguajolote vayas a ser chingada del agua del hombre hermanas ay no se se metió en la alberca hermanas era creo que a las 12 11 yo busqué y busqué a mi papá y digo ya chingaste ¿o dónde andará? pues andaba en la alberca nadando era una silla a lo grande hermanas ay no esa albercísima no aquí me la pones la alberca pon encima eso eso es y la alberca la pones acá muy acomodadísimamente aquí ¿de qué? la alberca aquí viene como la albercísima hermanas porque qué tal ya vienen tiempos de calor ya vienen tiempos de calor y no más vienen tiempos de calor y mi papá va a estar así a lo grande y le hay que tapar la puerta a mis papis porque tienen que estar que le entre todo el aire cierra esa esa puerta por favor todo el polvazo va a entrar allá aquí será esa puertísima por favor ¿sí? ay hermanas perdón hermanas ay es que si de veras hermanas yo busqué y busqué a mi papá ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué? ah es el de los envases ¿ya? sí acomodalos bien amor a ver a ver presame tu vehículo tu vehículo amor ocupo algo ¿qué quiere? ¿qué quiere? besos ¿sabes lo furioso? no te creas ay hermanas ay hermanas ay hermanas me agarro el clacuache es tu vehículo en el que te transportas no no te creas droga no te creas la limusina se está grabando un viaje hermanas rumbo a la la ver un descansito se está grabando un viajecito rumbo a la ver hermanas allá allá donde las platiqué ese viajecito no es de regreso ya es se está grabando ese viaje hermanas se está grabando ese viaje se está grabando ese viaje hermanas no me respeta no me respeta ni este hijo de la chica me respeta mira nada más ay no junior ¿ya comiste? ¿ya comió junior? ya ¿sí? ¿comió bien? sí ya me ha comido mi hijo ay hermanas ya comió mi hijo junior es que me preocupaba que no comía hermanas estaba como a dieta todo lo que se chinga ¿esto qué es amor? eso es a este leador amarla amar la bolsa amarla sí amarla 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 ¿no vas a tirar este? este es para poner mis cositas así a lo grande ¿pues ese lleva para la estructura? no estás loco tú este es tiner amor ¿tiner? sí ponla en las punturas este sí te cabe es un embudo se ocupa hermanas no este es tiner ay esa es la recámara de Neidlin te la dejé ahí porque es su recámara de Neidlin su recámara hermanas ahí duerme la Neidlin ahí duerme la Neidlin hermanas ¿sí? con cuidado amor ahí está con cuidado no es así que me da una cosita amor no es así mira la alberca por la aquí no recarga ahorita ¿sí? para que le quede ahí aire a mi hijo es que nunca se anda ahogando hermanas mira ajá las cubetas así hay que ver las cubetas que tienen para ver si todas tienen producto porque si no para sacarlas a la chingada hermanas ¿sí? porque hijos mi hijo luego hermanas se está asofocando hermanas hace mucho calor adentro y le digo Lucas ¿estás ahogado mi amor? dice sí mamá sí le digo ay mi hijo ¿cuándo? vamos ahí te vale el polvo esta es para el patio ay hermana el polvo el polvo es el polvo mucho polvo y no puedo echar agua porque se hace un loda sal ay hermano ay hermano mira déjala está comiendo las 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 despacito amoy mira ve ve como va una virginal y es esa mujer despacito miren vean como va una señorita decente yo no soy pendeja para barrer una mujer si una mujer es lechísima yo ven amor mire oye hermanas uh 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 mire despacito hermano para evitar evitar el polvadero hermano despacito hermano si es que si ay hermano ay hermano perdona ando en chinga ay hermanos hija te estas cagando te calla hija es mi hija hermanos se eche un suspiro daddy es que ha comido muchos frijoles ha comido muchos frijoles daddy ay hermano comido muchos frijoles daddy hermanos ay comido muchos frijoles daddy ay daddy de verdad no respetan a tu madre que esta aqui estas cagando llame llame ay hermanos perdona hermanos perdona hermanos perdona este lo pongo ahí espérala ahí 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 esta es la chingada este es veneno a cielo este es veneno cuidado esa caja esa caja hay que subirla acá arriba si acá ¿cuál caja? esa aquí va aquí hay que dejarla para que no así si hay que dejarlo una carne asada nada va a querer pues ya la hice no te acuerdas que te hice una carne asada aquí ponla con ribelle ajá y todo el pelo a lo grande aquí ponlo mi marido hermanos mi marido perdón no la voy a ver unos dos minutos perdón hermanas ahorita las volteo a ver ay ya quedó limpísimo ay hermanas ya quedó limpio no le ha hecho agua porque se va a hacer un desmadre hermanas se va a hacer un desmadre mira la hielera la hielera ay mira ay ay ese es pulidor ese es pulidor la hielera a ver la hielera la hielera hay que darle aquí así volteada como que tiene ahí la botella esa quita la botella ese es este que tiene ah no más tiene nada déntelo para acá eso la hielera así porque es que a ver a ver es que así porque si no acá así así se lo mira para que no se todo el desmadre amontonado y eso lo que es así ponlo acá mira acomódalo bien ahí ay me acuerdo de tu cachete ay hermanas a ver hermanas me están acabando aquí hermanas que que sabe que que se disfruta yo y que la chingada porque son así de envidiosas no sean envidiosas perras no jamás hermanas no nunca digan no sean envidiosas no envidien nada a nadie no no jamás el mundo de Alice no sé quién seas no me interesa que tú no tengas ideas y no sepas qué hacer con tu vida y que no sepas y no te peleen estupendo mi amor pero no vengas a tirar veneno aquí en la vida recuerda eso que todo lo que sale de tu boca se te devuelve cuidado con eso recuerda que la vida es momentánea vívela disfrútala porque eso de estar chismeando y metiéndose a chismes y metiéndose en radios con la gente nunca traía nada y ni vas a hacer nada porque sigues de pendeja ahí esas culera bendiciones mi amor agarré veneno agarré veneno agarré veneno su chingada madre al rato amanezco muerta sí permítame sí sí yo soy para la chingada que sea hermanas vamos a compartir no me lavo la boca hijo de su chingada madre espérame ay ya llegó lo que te mandé ay tan de perra yo te mandé hija de la chingada a ver yo llegó lo que te mandé a ver a ver a ver hijas a ver a ver a ver A ver No dice quién me la mandó, hermanos A ver qué es ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¿Así? ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Ay! ¡Miren! ¡Ah, chica! Esa con unos tacones altos y una tanguita ¡Uf! ¿Ahora cómo se pone esto, hermanas? ¡Es de Marlina! ¡Ahora! ¡Está bien bonito! ¡Ah! ¡Ah! A ver ¡A ver, hermanos! ¡Está chingada! ¡Y sé cómo lo encuentro! ¿Y esto? ¿No, hermanos? Voy por esto ¿Sí pueden? ¡Ah! 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 Miren, hermanos! ¡Ay, está bien bonito! ¡Gracias! ¿Quién me lo mandó? No sé, hermanos No dice ahí la bolsa Miren Miren ¡Qué hermoso está! ¡Ay, miren! ¡Miren qué bonito! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Miren! ¿Te gustó mi regalo? ¡Están de perras! ¿Quién me lo mandó? ¡Yo, yo, yo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay, qué hermoso! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay, no! ¡Hermano, está bien precioso! ¡Ay, está hermoso, hermanos! ¡Miren! ¡Ay, yo sí quiero mandar! ¡Me encantó! ¡Ay, no! ¡Miren! ¡Estás culera! ¡Qué bello! Mañana me lo voy a poner Mañana me lo voy a poner Para cocinar Hoy no cociné Pero mañana sin cocinar ¡Ay, qué hermoso está! ¡Me encantó! ¡Sí! ¡Mira, Petra! ¡Miren! ¡Hasta lo puedo hacer así! ¡Miren! ¡Ah, es para mí! ¡No, es para mí! ¡Es mío! ¡Ay, hermanos! ¡Miren qué bonito! ¡Esta perra! ¡Que quédese ya! ¡Está bien bonito! ¿Verdad, ella? ¿Ya viste? ¡Era la cilindrina! ¡Tú, fundillo! ¡Está muy lindo! ¡Está culera, hermanos! ¡Es que fue que la cilindrina! ¡Está bien padre, ¿verdad? ¿Cómo se me vea a mí? A ver... ¿Puedes caer muy herrural? No, no, no... ¿Me parece que se vea muy bonito a mí? No, lo siento, mamá Mira... No, como que la cintura se te vea muy cuadrada, lo siento A mí se me vea esa cinturísima Con ese grandidísimo esta perra, hermano ¡Qué chingada! ¿Puedes decir que está mal, ¿verdad, doña? A mí se me vea mejor que a ti ¡No, tu fundillo! ¡No, Jamaica! ¡No, es mío! Vamos a comer, vamos a ir ¿Ya limpiaste, amor? ¿Ya limpiaste? La tanga Yo a través de la feria, yo imagino con el mandilazo en la feria Y sí está bien padre, ¿eh? Está bien padre No, no se ve así como mandil ¡Ay, no me encantó, hermanos! ¡Ay, y qué bien! Pues el mandil, hermanas Yo no he visto un mandil nunca Nunca, nunca Nunca he visto un mandil así Un delantal nunca así Con así Sí, nunca Pero me encantó ¡Miren, qué bonito! ¡Ay, miren! ¡Ay, hermanos! Dijo el señor que me lo iba a hablar Dice, Víctor Padre Le digo, claro de huevo que soy yo Y me da el regalo Así Pero el señor es muy, muy secretario ¡Ya, ya, 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 ya! Aquí dice el número, ¿verdad? Luego sí Ahí le va a marcar ¡Ya, ya, ya, ya! Me va a dar la chingada Sí Sí O sea, vean cómo el amor, hermanas Lo tiene, lo tiene, este Lo tengo así Muy perra yo Vean, eh Vean cómo lo traigo, hermanas Al hombre Cristian Guárdame esto, por favor La que es perra, es perra Por favor, amor ¡Sí, baby! ¡Sí, baby! ¿Te rechó, doña Proco en la moto? No, hundí yo Miren, hermanas Vean a cómo estaba Cómo está ahorita Ya, miren Ya Tengo que hacer todo yo, hermanas Porque miren cuánta basura tenía Había, cuánta basura había Y ahorita ya la voy a quitar Miren Miren a cómo estaba Ya Sí, miren Miren ya Miren Ya, miren Ya voy a poder pintar Mis puertas de aquí Las voy a pintar Ahí están las otras De mi papi Y ya Voy a bajar la cama de Naidelin Su cama Su cama de Naidelin ahí Para que me hagan la hija De la chingada Porque me hace un desmadre Pero ya, hermanas Miren Miren, ya vieron Qué bonito se ve Hasta más espacio ¿Sí? Ya se escucha Ay, gracias Sí, más espacio Sí, se escucha Hermanas Podemos almorzar Ya está Vamos a abrir la basura Sí, ahorita Vamos a abrir aquí esta parte Sí, vamos a jalarla Con la escoba No, con la escoba esa Ojalá viene la basura La que ¿Con tu auto? ¿Eh? ¿Con tu automóvil? No No, automóvil No, y de la escoba también Con la escoba carísima Con esa escoba carísima Me voy a lavar las manos Hermanas, ya Vamos a almorzar ¿Ya le dices así Jitomate? Así, alasí Ah, bueno Agua, la cava Se tiene que cambiar el agua Vamos a abrir las manos Hermanas Para ya almorzar Ya vamos a almorzar Hermanas Me cansé Hermanas Me cansé Pero satisfactoriamente Estoy muy bien Mi papá no está ¿Sí? Mi papá no está Hermanas Anda de shopping Mi papá Y pues Ahora voy a almorzar sola ¿Sí? No crean Hermanas Lo extraño Me gusta la mala vida Lo extraño Hermanas Lo extraño Lo extraño Hermanas La verdad Hermanas Ay Ya, ya Ya que la vamos a almorzar Aquí está la comida No, no eches polvo Pero nomás quiere que se abarra arriba ¿O no vale este sí? Ah, pensé que en la tierra No, ahí nomás Jale la basonita Que está ahí Hijo de la chinga Me eché un polvo Ay, hermanas Tiene gente trabajando conmigo Con el hombre, hermanas Y el amante Nada más Yo soy bien perra, hermanas Tengo al marido Y tengo al amante Aquí Trabaja aquí conmigo ¿Qué me importa? ¿Sí? Uy, Cristo te amo, amigo Ay, Dios mío ¿Por qué meten a Cristo? ¿Qué tiene que ver Cristo? Déjenle en paz a Cristo Él tiene mucho trabajo Para que estés Mamona Comentando que Cristo te ama Yo sé que me ama ¿Sí? Pero déjenlo en paz Déjenle a Cristo en paz Y más de esta semana santa Arrepiéntete Hija de tu chingada madre Deja comentar pendejadas Aquí en este libro Yo sé que Cristo me ama Si no me amara No estuviera en este mundo, perra Yo sé que me ama a Él Si no me amara No estuviera en este mundo Y yo estuviera allá Con allá Con la silla lo grande Ay, no estén de perras Ahí comiendo Que tiene que cambiar tu vida Mi vida está cambiada, hermana Yo soy ahora Una persona muy ecuánime Muy decente Muy pura Muy casta Y muy decente Pero muy decente Ay, no, de veras Qué peras Qué ganas de estar aquí Hablando de Dios Ay, no Hermanas Miren mi caldito Ay, no Hermanas Ay, primera vez Que me está sirviendo esta mujer Porque miren Siempre me ando sirviendo yo Siempre hago todo yo Primera vez que esta mujer Me está consintiendo Me merezco Estoy dando bien putida Bien cansada Ya me den mi cacaste Ahorita se va a hacer la recámara Se va a hacer ya con la recámara No, porque Ay, no, ya no quiero Ay, es que mi recámara Es un desmadre Sí Sí Tap, 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 tap Tap, tap, tap Tap, tap, tap Hagan tap, tap No se dan culeras, hermanas Qué pájaros tienes Amor, te habla No es un pájaro Es un pajarito Es una nave Uy, miren Aplácate Aplácate Ay, hermanas Mi caldazo Carísimo ¿Se cansó? Yo tengo que tomar tu cama Ay, ay, ay Hermanas Vean pues Vean pues Ay, se cayó una cosa Ay, hermanos Se te quemó el caldo Huele quemado ¿Ya viste? Poquita cebolla, hermanas Porque Porque si no se me endereza El El corazón Y no quiero No quiero que se me enderece Que si me amas, Cristian No te amo Pero si te quiero La neta Amar cuando me entregues El chiquiqui Al chile Aquí Las cosas como son Parece pozole No te amo 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 hermanas, riquísimo los frías, no hay frías calientes, chécate las otras bueno, esas son iguales ahí ahí están los otros pedidos es que están como frías ahora también hermanos, vengan a montar vengan a almorzar, hermanos, caldito, caldito, caldito vengan a almorzar, caldito, hermanas, caldito de ayer hermanas porque no tiene quien me envió el regalo no tiene nombre, no tiene nombre hermanas, vengan a almorzar, está riquísimo un poco No me da más ¿Qué ves en mis ojos? Un culero No es cierto amor Yo sé que me da más Yo sé que sí me da más Ayer que me hizo el El quehacer me lo demostró En la casa Me lo demostró su amor ¿Cuál pinche quehacer te mami? Ay Ay no es que sí Ay Aquí dicen la gente que no me amas No te quieren ver feliz No Pero tú mientras sepas Hermosa miren Venganse hermanas Venganse para acá Oye hermanos Venganse hermanas No puges tanto Es que yo soy así Pujo para todo ¿Verdad? ¿Verdad? Que pujo para todo Para todo pujo Para todo Para todo pujo No p Adele No pudo No pudo No pudo No pudo hermana mucho hueso, se me va a tapar el culo está riquísimo esto llevo tres tortillas, me agarró hambre quedó un chingo para acá y para allá ya la última rodilla acabé hermana bien rico ay hermanas grasa, grasa que ya comí ay ay agua, come, toma agua ahí está, para eso es mordido tienes el pedorro ay hermanas amiga, víctor, te da porque le das el poque, ay no, disculpame no hermanas, no, yo no despídense mujer ya hermanas ya despídete adiós ¿la vieron hermanas? pero aquí está sí te amo y te lo amo ajá y te lo volteo ay hermanas ay hermanas hermanas pues esta caraqueña ilumbrijeada y profunda mujer se la retirá me tengo que lavar mi papaya porque me voy a ir a trabajar hoy así que chao maritzas chao maritzas bye-bye